De donde eres, soy mexicano, de costa a costa Las calles me gustaron, pero así tuvo que ser Lecciones de la vida, en la calle yo agarré De donde eres, de las calles de lino, donde se mira el perico Mira tus palabras que serán, un último respiro Que onda primo, esto paga la que las calles no se juega El cementerio de todos los bandidos, de un chamaquito Ando bien al tiro, siempre listo para un tiro Son las reglas de cada cuadra, pana, abrace si no está listo Para el destino, que siempre latino, con el culinario así me la llevo Mexicano, Zacatecas, este compasino más, ya se las dijo De donde eres, soy mexicano, de costa a costa Las calles me gustaron, pero así tuvo que ser Lecciones de la vida, en la calle yo agarré De donde eres High power se mueve de costa a costa Envidiosos se la llevan hablando ¿Qué dizque hacen y deshacen? No hay nadie en quien los pare, California con la marihuana más fina No te creas vago, no más porque cargas un poco de tinta Tu vieja me necesita, moviendo su culo a mi pista Pistola siempre lista, chismes y rumores Siempre me causa risa, risa de la vida, no, pinches culeros Solamente se la llevan hablando duras mamadas en debes Que sopaquen en cómo ganar el billete por primera vez Aquí está tu papi pa' enseñarte cómo se lo debe hacer No me fuzgues por cogerme a tu vieja mejor Soy mexicano, de costa a costa Las calles me gustaron, pero así tuvo que ser Lecciones de la vida, en la calle yo agarré De donde eres